hola me presento para los que no me conozcáis mi nombre es natalia y hago este vídeo vale porque quiero hacer un seguimiento a un producto que últimamente se está escuchando mucho vale qué pasa que sé que como yo hay muchas personas que hasta que no tenemos pruebas reales o sea de primera persona de mano a mano no nos creemos cuán eficaz puede llegar a ser el producto que nos están ofreciendo bueno yo ahora mismo os hablo de este de aquí vale es el café valentus que últimamente pues mucha gente lo está tomando y se ve que sí que es eficaz y yo digo hola si a los demás le funcionan porque a mí no entonces bueno voy a empezar hoy ya ha empezado vale este sobre es para una semana viene seis sobrecitos de café porque se lo toman seis seguidos y un día se descansa vale este café no sólo te ayuda a tomar grasa sino que también te ayuda a lo que es tu metabolismo nivel a mejorar el nivel de azúcar en sangre también te mantiene activo al día todo eso y pues hoy he empezado y me he tomado mi primer sobre y la verdad de momento vamos bien vale no me ha pasado nada extraño y eso pues quería dejar constancia de lo que es ayer no ayer no hace unos días me pesé en una báscula y dios mío pesaba o sea peso 73 con 3 kilos y es un poco como jolín en qué momento me he dejado engordar tanto pero eso voy a tomarme en serio esto de bajar de peso para sentirme bien conmigo lo mismo y también por mi tema un tema de salud para estar bien etc 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 y bueno es una semana ya lo he dicho y voy a dejar constancia de lo que baje de peso y de cómo me vaya sintiendo a lo largo de la semana para tanto para mí como para los que estéis interesados o que estés buscando alguna manera eficaz y rápida de poder bajar peso y bueno no sé eso es todo de momento ya os iré contando en estos días y bueno y bien y y y y y Y Gracias.